Pasillo de la cantera del Jerez Deportivo a la Asociación Deportiva Cartaya y al Jerez y además salían en primer lugar los canteranos lesionados del Infantil A y del Infantil B, Curro y Rubén. La sorpresa, el año pasado Álvaro ganaba el Jerez Deportivo por la mínima 2 a 1. A la derecha, ahí viene Caballero, se la acomoda a la izquierda, puede poner el centro, buscaba Antonio Bello, el cuero para Bello, ahí está Bello, capítulo de enfrentamiento con Canito, el disparo de Antonio Bello, buscaba el primer palo, atrapó Víctor Boca Negra. Su superioridad por bando derecho. El juego era convulso, nadie conseguía atrapar y dominar la pelea. Y sorprender por abajo al Cartaya. Espera que el Jerez Deportivo le mete una marcha más, se viene arriba Chapin. Claro, 90 minutos así, el Jerez como te tiene, que te tiene siempre en tensión, pues imagínate lo que cuesta correr aquí. Va a ser Manuel Caballero, el jugador número 7, el que pone la pelota, el primer palo muy cerradito, llegó a peinar Adri Rodríguez y al final parece que fue una especie de despeque, Patry. Llevaba una malicia absoluta esa pelota de Caballero, ahí viene el centro de Bello, el remate de Jorge Herrera, gole, ahí está, gole, del Jerez Deportivo. Tuvo que ser portavano izquierda, tuvo que ser Antonio Bello, por ahí quería hacer sangre el Jerez Deportivo, el centro teledirigido, buscaba la cabeza de Jorge Herrero y como mandan los canales del fútbol, girando el cuello, poniéndole inapelable a la cepa izquierda de la portería de Víctor Bocanegra, el primero de la tarde que cae para el Jerez Deportivo. ¿Quién la sigue y la consigue? Marca Jorge Herrero, 43 de partido, Jerez Deportivo 1, Asociación Deportiva Cartaya 0. Jorge Herrero, al que ya en el partido de Valverde se le negó el gol al cabecear al pano y que hoy, pues por fin, consigue anotar su primer gol de la temporada. A uno del descanso, puede hacerle bastante daño psicológicamente hablando al Cartaya y bueno, el Jerez que por insistencia merecía adelantarse en el marcador. También a la primera parte. Sí, como es lógico, pues el público de Chapín se ha venido arriba con el primer gol de su equipo y... Comenzó la segunda mitad en el Estadio Municipal de Chapín. La jugada que tenían ensayada, ¿no? Ahí vamos una contra... Espera que se viene el Jerez Deportivo, es un 3 para 3. Viene Antonio Bello, levanta el periscopio, lo va a poner para Pablo Colomo. Llegó con lo justito el zaguero del Cartaya. Qué lástima, Patri, porque era una jugada para sacarle rendimiento y para marcar el segundo. Sí, sí, si la mete dos metros antes Bello, hablamos ya del segundo gol de nosotros, ¿eh? Estaba confiado ahí en que el compañero iba a llegar, pero bueno, igual que estábamos a tener más, todavía queda tiempo y llevamos 10 minutos solamente del segundo tiempo, ¿eh? Y Álvaro, es lo que hablamos. Ellos ahora tienen que dar el paso adelante. Ahí está Barba, busca el turno de réplica. El Jerez Deportivo, dentro del área, viene aguantando la jugada. Caballero, la pone para Olí de Cuenca. La ponía precisamente Caballero para Cuenca, que aparecía ahí entre la amalgama de futbolistas de la Asociación Deportiva Cartaya, costaba divisar quién era, pero quién iba a ser el hombre que no suelta el gol. Lo acarró, lo coquió desde la jornada uno y no lo ha vuelto a soltar de nuevo dentro del área pequeña. Cazó la pelota, una especie de semivolea. La metió para adentro, el gol que llega también en un minuto. Fenomenal, cuando rebasamos la hora del partido. El rechazo, entra en zona de remate, puede pegar. Llegó a tocar, Boca Negra. Es jugada del Jerez Deportivo Álvaro. Se empieza a gustar la tropa de Masegosa. Buena jugada individual de Pablo Bonomo, que la verdad es que está cuajando. Quiere estar arriba, final de campaña. Y eso lo tiene claro el Jerez Deportivo. Quita la pelota de carrera, no se complica Álvaro Martínez. Autoriza ya Pérez Salgado, el colegiado sevillano. Vamos a ver, la jugada ensayada la deja pasar. Al final remató con la izquierda. Manuel Caballero, marcando la jugada. Se toma su tiempo, la pone Bello. El segundo palo, busca la cabeza de Barba. Llega a tocar el defensor Roquinegro. El dorsal número 12, que puede jugar por dentro. Viene por ahí Pereira. Ahí la va a poner Pereira al segundo palo. El remate en el Cartaya. Queda inhabilitado Cano. La va a poner Manuel Caballero, buscando directamente la puerta de Víctor Bocanegra. Le faltó dirección, le faltó tensión. Tímidamente, a las manos de Víctor Bocanegra. Anticipada y de 8 euros en taquilla. Bueno, él cree que suma una nueva victoria. Que el domingo tendrá otro partido complicado en tierra sevillana. Ante un equipo que, como bien comentabas, pues llega con la moral por las nubes prácticamente. Después de vencer en el derbi provincial. Gracias. 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 Gracias.